Cuando tú sirves con excelencia, tú llamas la atención de la gente, la gente va a querer decirte mira y a dónde es que vas tú, y quién eres tú, y por qué tú eres diferente, por qué todo el mundo se va y tú te quedas, por qué tú lo que empiezas lo terminas, por qué buscas hacer lo mejor con los recursos que tenemos, quién es que eres tú, háblame de eso, sí o no, la gente quiere que le hablen de un Jesús que nos enseña a hacer las cosas bien, no de un Jesús, no de un Jesús que enseña a sus seguidores a ser vivos, a no trabajar, a echarle la carga al otro, verdad que así no es Jesús, el Jesús que creemos, que predicamos y que queremos que el mundo conozca, es un Jesús que nos dice tienes que estar por encima del estándar, tienes que estar por encima del estándar, una vez Jesús hablando con sus discípulos le dijo miren las obras de los fariseos a los cuales ustedes llaman hipócritas, religiosos, malos, pero miren sus obras, nuestras obras deben ser mejor y mayores que las de ellos ya queda claro que hay un extra y una calidad de bien en la excelencia, pero tienen que ir acompañado de una buena actitud, que puedo hacer para ser excelente en mi vida pastora, yo hoy tomo esta palabra y a partir de hoy mismo yo quiero empezar a ser excelente con mi propia vida, con la forma en que la llevo excelente en mi casa, excelente en mi casa, excelente esposo responden las mujeres, donde están los esposos que quieren ser excelentes y las esposas que quieren ser excelentes los hijos que quieren ser excelentes los empleados que quieren ser excelentes hay una serie de principios que tenemos que conocer y practicar el primero de ellos es seguir instrucciones diga conmigo, seguir instrucciones dice la palabra en Proverbios 4, 13 aférrate a la instrucción y no la descuides ponla en práctica pues es vida para ti cuando te den una instrucción que debes hacer que debes hacer no sé si usted tiene un papel, un cuaderno, algo que se hace con la instrucción no dice agárrala, dice que aférrate como es alguien que esté aferrado alguien que esté aferrado que tú tratas de quitártelo y no puedes sabes por qué la palabra de Dios dice que te aferres a la instrucción porque se te olvida usted le escucha a su jefe, su pastor, su líder le dan una instrucción y cuando va a mitad de camino ¿qué dice usted? ¿era la verde o la azul? ¿me dijo que estaba arriba o abajo? ¿le pasa o no le pasa? el primer principio para desarrollar excelencia en tu vida es ¿qué? aférrate a la instrucción escribe toma nota pon alarmas pon hablar el teléfono dile a alguien que te recuerde pon papelitos por todo donde tú caminas papelitos de todos los colores en la nevera en el espejo del baño busca la forma en que no se te olvide porque la mayoría de las personas reciben instrucciones y cuando van a ejecutar lo que se les manda a hacer ¿sabe qué dicen? dicen lo importante es que se que se haga lo importante va a ser el resultado y no lo importante no es el resultado lo importante es que tú seas un fiel seguidor de la instrucción que si te dijeron cruza a la derecha no te vayas por la izquierda luego vas a pasar tres cuadras ahí no te estaciones lo importante es que aprendas ¿a qué? ¿a qué? lo importante no es llegar al resultado como sea lo importante es que donde yo esté y recibo una instrucción no la cambies no la olvides y no la modifiques creyendo que así se hará mejor mis amados tú vas a empezar a ser excelente en tu iglesia en tu trabajo tú vas a ser tú vas a empezar a ser excelente en tu país en tu comunidad cuando alguien deposita una instrucción en ti y tú no te desvías ni a derecha ni a la izquierda tú no confías en tu propia prudencia tú no te crees más sabio que los sabios sino que tú dices así como me dijeron así lo voy a hacer no te desvías no te desvías no te desvías no te desvías CC por Antarctica Films Argentina